De allí que el país que queremos y el Partido Revolucionario Socialdemócrata se comprometen a promover un acuerdo ciudadano de naturaleza política con base en los ocho puntos siguientes. Número uno, desplazar del poder al PLD que es el principal garante y beneficiario de la dictadura de la impunidad. Este objetivo implica articular no solo un frente electoral para las elecciones del 2020, sino también auspiciar la movilización de la ciudadanía dominicana bajo un programa democrático. Número dos, presentar conjuntamente candidaturas ciudadanas para las elecciones del 2020, seleccionadas a través de métodos democráticos y participativos sustentadas en el proyecto de renovación de la política dominicana. Número tres, lograr un régimen electoral equitativo, transparente y democrático que garantice el control del financiamiento de los partidos y la imparcialidad del árbitro electoral. Número cuatro, establecer un nuevo régimen legal para luchar contra el flagelo de la corrupción, así como promover el procesamiento de todos los involucrados en actos de corrupción. Número cuatro, establecer un nuevo régimen electoral equitativo, establecer un nuevo régimen